Yo, Juan, ¿ya te has visto? Me viene persiguiendo, pero logré desquitarlo ¿Por acudirle? La hacienda grande, cueva de lobos humanos Ya volveremos como gavilanes y con nuestra guerra nos haremos pedazos ¡Vámonos! 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 Las grandes leyes aplican la justicia Poniendo por delante su nombre corazón Las ganas afiladas, las botas al ataque Esperan el momento para entrar en acción ¡Vuelen, vuelen cargillanes a pelear con la razón! Mira Perico, este es Juan Benchaca, este es esta ley justiciero ¿Y qué esperamos para unirnos a las fuerzas de ese caudillo? No seas la cémila, que vayamos a combatir por su causa que es la nuestra ¡Vamos Pancho! ¡Juega el gallo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!